Tras las rejas ya se encuentra el hombre que robaba en los establecimientos públicos de Puerto Rico acompañado de sus hijos y cuyas fechorías quedaron grabadas por unas cámaras de seguridad. Sin embargo, su pareja, que pareciera también ser partícipe de esta práctica, quedó en libertad tras prestar la fianza impuesta. Como nos dice Luz Nereida Vélez de Guapa, el departamento de la familia de ese país asumió la custodia de los pequeños. Este vídeo que recorrió en la mañana de hoy las redes sociales muestra claramente cómo la pareja en momentos diferentes toman artículos, unas 12 pastas dentales de la farmacia Rey en Naranjito. El vídeo fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Todo el tiempo nosotros estamos calificando las cámaras, si vemos algo anormal, verificamos y nos damos cuenta de la situación, especialmente el gerente en propiedad. ¿Son ustedes los que hacen llegar entonces esa información a la policía? Es correcto. Los hechos ocurrieron este miércoles pasado cerca de las 10 y 30 de la mañana. Lo peor del caso, la pareja andaba con sus hijos, unos menores de edad de 2, 4 y 6 años. Según lo investigado por la policía, estos supuestamente usaban a los pequeños para cometer delito. El delito sería confusión de menores, artículo 123 del Código Penal. Utiliza un menor de 18 años para comisión de un delito. Y el artículo 181 de la apropiación ilegal. La pareja pudo ser localizada en el barrio Maná del sector Quebrada Arriba, donde se dice llevaban varios meses residiendo en la casa del padre de la joven, a quien identificaron como Carmen. Ya en el cuartel, el joven arrestado, identificado solo como Emanuel, pidió a gritos ayuda. Ya me metí a partir de dientes porque hablo caro, la coja. Está bien, está bien. Oye, por eso pude a echar a mi familia hacia adelante, porque con todo el trabajo, hasta ahorita del mismo yo he ido. Estamos tratando de ayudarte. Hasta los mismos cuarteles yo he ido a decir, mera, necesito ayuda para mi hijo, a mi familia y no hemos querido ayudar a nadie. Coño, qué va a hacer. El departamento de la familia acudió al cuartel, donde pudo entrevistar a la madre de los pequeños. Cabe señalar que las dos niñas de 6 y 4 años son de padres diferentes, y solo el pequeño es de Emanuel, el padre biológico y legal de la niña de 6 años, Jorge Figueroa Berríos, mencionó que desde hace un año el departamento de la familia sabía lo que estaba pasando su pequeña. ...en las que estaba viviendo mi hija. Ella no tiene hogar. Ella, para los efectos, no tiene hogar. Estaba una semana aquí, tres días en casa del tío del muchacho, una semana en casa del papá de ella, en casa del hermano. ...prácticamente en la calle. La abuela paterna dijo estar preocupada. Otros dos no son nietos míos, pero es triste, son menores. Ay, llega a tocarle a esa nena, te digo que yo me muero. Mientras se encontraba en la patrulla, Carmen trató de quitarse las esposas. Hay que cooperar. Déjate a la esposa quieta, ¿ok? Al salir hacia Fiscalía, Emanuel nos aceptó haber cometido los hechos, pero negó haber usado a los menores. Me he entrado pillado y fui yo el que lo hice. Mi esposa no tuvo nada que ver ni nada. Fui yo porque hacía falta una leche. Yo fui el que lo hice yo. Yo fui el que lo hice. Pero no utilizaste en ningún momento a los menores. No utilizaste en ningún momento a los menores ni nada de eso. Pues esos son mis hijos. Ambos fueron llevados a la Fiscalía de Bayamón, donde se acordó erradicarle por los delitos de apropiación ilegal y por corrupción de menores. El Departamento de la Familia asumió la custodia provisional de los pequeños, en lo que se finaliza la investigación y se decide si se les darán a los dos padres de las niñas la custodia definitiva, porque tiene esperanzas. Está afectada, está afectada. Si conocen el físico, yo la conozco y ya está, se ve afectada. Lucereida Vélez, Toticento. ¿Y qué tal esto? En Viña del Mar, en Chile, una mujer fingió un secuestro para obtener dinero de su propio padre. Junto a un cómplice, le pidió 30 millones de pesos, unos 50 mil dólares, por el rescate enviándole fotos en donde ella parecía amarrada y vendada. Impactado quedó el padre de esta mujer al ver estas imágenes que le enviaron a su teléfono. No era para menos su hija, maniatada, amordazada y con vendas en los ojos. Además, una clara advertencia, se trataba de un secuestro. Se colocó una denuncia por el dito secuestro, por llamados extorsivos y fotos extorsivas donde la hija de un empresario de acá de la zona estaba secuestrada y estaban pidiendo 30 millones de pesos para su liberación. De inmediato, la policía comenzó las indagaciones hasta dar con la sorpresiva noticia los mensajes y amenazas provenían nada más y nada menos que de la supuesta víctima y un cómplice que contrató para su autosecuestro. Le ofreció 13 millones de pesos al hombre como pago para llevar a cabo su plan. Sí, ella reconoció que se había planificado esto y que en ningún momento se arrepintió de haberlo hecho. Las personas que crearon este tema de este secuestro o de este intento de secuestro lo planificaron viendo fotos en internet, películas, que estamos con países vecinos que tienen este tipo de problema. Fue precisamente esa una de las pistas que llamó la atención de la policía, un modo de operar muy inusual en nuestro país. Por eso el rastreo de las llamadas y mensajes fue vital. Vigita, lo que está pasando es que se tienen y me pidieron plata a cambio de chile. Y eso lo que estoy haciendo ahora es que me pidieron la plata. El padre, preocupado por su salud, una mujer con reiterados cuadros depresivos, dependiente de su familia económicamente, recibe una mesada de 600 mil pesos y le riendan este departamento en Reñaca. Sin embargo, la estafa de una expareja la llevó a endeudarse en 15 millones de pesos. No encontró otra salida más que esta arriesgada idea. No tengo todavía la plata, la plata me la estaría dando mañana a las 15 de la mañana. Así el padre trataba de sensibilizar al supuesto secuestrador que ahora en tribunales apenas creía lo que había hecho. Fueron formalizados por estafa, pero quedaron en prisión a la espera de la apelación del fiscal que espera se considere el delito de robo con intimidación. Todas las conductas desplegadas por ambos imputados estuvieron no destinadas a engañar a la víctima, sino que derechamente a intimidarlo, a exigirle la suma de 30 millones a cambio de la vida de su hija. Una maquinación desesperada de esta mujer que si ya tenía problemas luego de su fallido plan, seguro se multiplicaron. En Honduras se presentó una polémica debido a que un transgénero fue discriminada por su condición sexual en una universidad de ese país. Ella, o él, aspiraba a ser la novia de la Escuela de Periodismo, un concurso que se practica en esa universidad. Gran polémica ha causado el deseo de Chantal Munguía, que aspiraba a ser novia de la Escuela de Periodismo de la Máxima Casa de Estudio. Me hicieron a un lado. Según nos cuenta en exclusiva, en un inicio se le invitó por el comité organizador, pero conforme iban pasando los días, se le excluyó del certamen de belleza. Me sentí mal, me sentí en cierta parte discriminada, porque no estaba a la apertura, ya que se me había invitado y esa vez se me excluyó. Pero los estudiantes que organizan elementos salen al paso y aseguran que en ningún momento se le ha excluido. Es más, Fabiola Hernández nos cuenta que Chantal estuvo impartiéndole clases de modelaje a las candidatas de la Escuela de Periodismo. Lo cierto es que Chantal sí está dentro de nuestro equipo, ella nos está ayudando con cuestiones, ¿verdad? De cómo caminar las muchachas, qué se pueden poner. O sea, ella exactamente, nunca fue excluida, ella está dentro de nuestro equipo. El revuelo fue tan grande que los catedráticos de la Academia de Periodismo tuvieron que emitir un comunicado aclaratorio. Y nosotros no intervenimos en esos asuntos porque son estudiantiles, son meramente de los estudiantes, una actividad de los estudiantes. Pero, ¿es correcto que un transexual quiera participar en un certamen de belleza femenino? No es algo discriminatorio, sino que el evento es una novia de periodismo. Entonces, yo pienso que si fuera la novia trans de periodismo, es completamente diferente, ahí sí podría y tendría derecho a participar. Con imágenes de Alan Rodríguez para 11 Noticias, Edith Copland. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. Ustedes saben lo que viven las niñas de hoy en día debido a los complejos de su cuerpo. Cuidado cuando escuchen términos como proana o proamía. El cantante Enrique Iglesias vuelve a hacer noticia. Esta vez sufrió un fuerte accidente por culpa de un dron. Altyazı M. w CC por Antarctica Films Argentina